Bueno, ya vamos saliendo para el trabajo. Estoy en Pasadena, California. Les cuenta que estamos más o menos como a 20 a 40 minutos del centro de Los Ángeles, dependiendo del tráfico. Y la ventaja que yo tengo es que estoy viviendo aquí a 10, 15 minutos de Caltech. Yo voy caminando el trabajo, entonces eso me da la oportunidad de contarles más sobre mí mientras vamos para allá. Ah, se me olvidaba contarles que una ventaja de Caltech con respecto a otras universidades es que puedes vivir en Pasadena por un precio relativamente razonable y te queda muy cerca el trabajo. Es algo que no pasa en otras universidades que quedan como en el área de Massachusetts, como MIT, Harvard. Tienen muchos problemas con donde puedes vivir. Creo que te toca vivir un poco más lejos o tener muchos homemates para poder pagar las ventas tan costosas. Aquí pues es un poquito más económico y dentro de lo que he visto, creo que Pasadena tiene precios que son más económicos en comparación con otros bares de Los Ángeles. Bueno, como indica el nombre del video, yo soy estudiante de doctorado en geobiología aquí en Caltech. Este es mi sexto año, entonces tengo que presentar mi tesis más o menos como en cinco meses. Yo estudié microbiología y biología en los Andes, en la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia. Allí también hice una maestría en microbiología. Estaba trabajando en biología molecular, en interacciones entre plantas y microorganismos. Y en el momento no sabía muy bien si quería adicarme a esto como para mi carrera científica. Entonces lo que hice fue un segundo programa de pregrado en geología en la Universidad Nacional de Colombia. Al terminar yo tenía claro que yo quería hacer el doctorado, yo quería seguir preparándome en mi carrera académica. Entonces, en ese momento yo no sabía que existía esta disciplina de geobiología, que es en la que estoy haciendo el doctorado. Y lo que hice fue empezar a buscar como cuáles eran los mejores lugares, las mejores instituciones para hacer un doctorado y encontré que Caltech tenía bastantes opciones para hacer el doctorado en este programa de geobiología. Y así fue como llegué aquí. Como su nombre lo indica, la geobiología es una fusión entre las ramas de geología y biología. Y es un programa súper interesante porque cuando estás acá, puedes, por una parte puedes ingresar al programa siendo geólogo o biólogo o microbiólogo. No tienes que hacer tantos programas como los que yo hice. Realmente es un camino muy ineficiente. Pero, bueno, además de eso, en esta disciplina entonces te puedes mover desde como el extremo de biología o microbiología, estudiando simplemente microorganismos. O puedes estar en el lado más de las rocas, tratando de entender fósiles, ya sea como las estructuras o los remanentes de microorganismos o sus firmas químicas. Ya estamos en Caltech. Voy a hacerles un pequeño tour de los lugares por los que voy pasando de camino a mi oficina. Esta es la residencia estudiantil más nueva. Muchos de los estudiantes de pregrado o licenciatura viven en estas residencias de estudiantes aquí dentro de la universidad, que son algo así como las casas de Harry Potter. Y bueno, muchos de los edificios tienen este tipo de arquitectura. Este es un edificio de ingeniería. Vamos a pasar acá por el lado y ese edificio blanco que ven hacia el fondo, que parece como una especie de capilla, realmente es un auditorio. Es el auditorio más grande más grande de Caltech, donde se realizan los eventos más importantes. Ya avanzamos un poco más. Esta es la parte frontal de este edificio Moore que les estaba mostrando. Este edificio que les estoy enfocando ahora es el edificio de física aplicada. Y si seguiremos en esa dirección, allá está la cafetería, pero por ahora vamos a venir por acá. Vamos a pasar por el lado del auditorio. Ya estamos aquí enfrente del auditorio. Y esos edificios que ven hacia allá, hacia el fondo, son edificios del departamento de biología. Y este edificio que ven acá es un edificio de biología del comportamiento, según yo entiendo. Vamos a caminar acá por la parte principal del campus, la parte más central. Y este edificio que les mostré tiene un edificio gemelo, que es el edificio del departamento de Historia y Humanidades. Y en este momento vamos caminando hacia uno de los lugares favoritos de todos los estudiantes, que es una sorpresa, ya van a ver. Lo que pasa con Caltech es que, a diferencia de muchas otras universidades, es una universidad muy pequeña, va a haber muchos lugares por los que no vamos a pasar, pero realmente el campus pues tiene un área como de uno o dos bloques grandes. Son más o menos 2.000 estudiantes en total, combinando los de pregrado o licenciatura con los de posgrado. Entonces eso hace que sea un lugar muy pequeño. Este edificio del fondo es la cafetería y este edificio de acá es una biblioteca. Es una de las bibliotecas principales. Vamos pasando por el frente del edificio, de la biblioteca que les había mostrado. Los edificios que ven allí al fondo son los edificios de ingeniería y aquí estamos llegando al lago de las tortugas. Son las 8 de la mañana, entonces está haciendo un poco de frío y yo creo que deben estar durmiendo, pero este es un lugar muy bonito de descanso. Muchas de las rocas que están aquí alrededor son de las montañas de San Gabriel, que son allá, no sé si pueden ver como detrás de ese árbol, esas montañas del fondo que aportan estos bloques de granito que están expuestos a los lados del lago y aquí pueden ver una de las tortugas. Realmente cuando hace más calor, más o menos al mediodía salen muchas más tortugas y es un lugar que muchos estudiantes disfrutan venir para relajarse un poco. Es un lugar que aporta muchísima paz y aquí ese edificio del fondo es el hall de Caltech. Es un edificio administrativo, es el edificio más alto de Caltech y en el noveno piso hay una biblioteca, es la que también se pueden ver las montañas. Entonces vamos a ir hacia allá porque es la dirección en la que queda el Departamento de Geología y Ciencias Planetarias en el que yo trabajo. El departamento tiene distintas opciones, entonces aparte de la opción en la que yo estoy, está la opción de Geología y Geoquímica que realmente comparten mucho de la instrumentación y del día a día con lo que yo hago. También están las opciones de Geofísica y Ciencias Planetarias que son un poco más teóricas y computacionales, aunque los geofísicos también tienen laboratorios donde hacen experimentos, por ejemplo experimentos donde someten las rocas a fracturas o alta presión para ver cómo se comportan distintos materiales. Y en Ciencias Planetarias se basan mucho en observaciones astronómicas que se hacen en observatorios que también son de Caltech, pero que no están en el campus principal. Y bueno, ahora finalmente, después de 12 minutos de caminata o algo así, hemos llegado a mi división. Entonces, este edificio de la derecha es un edificio de biología y tiene su edificio gemelo aquí a la izquierda, que entonces este edificio que les estoy enfocando se llama el Laboratorio Arms, es el edificio principal de geología y la división consta de cuatro edificios. Entonces, voy a caminar un poco más. Es un poco difícil de ver, pero realmente estos son dos edificios. El Arms, que es el de la izquierda, y ahí a través del árbol pueden ver el puente que conecta los dos edificios. Este edificio de la derecha se llama North Mott, ahí es donde están localizadas las oficinas de los estudiantes de geobiología y geoquímica. Y está el edificio que ven en el centro. Vamos a ir hacia allá. Ahí es donde tengo mi reunión de grupo a las 9 de la mañana. Es el edificio Linde, que es el edificio de ciencias ambientales, que también hace parte del departamento de la división de ciencias ambientales e ingeniería. Si te gustó este video y quieres que siga creando contenido, te invito a que me apoyes suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones.